En el siguiente audio, encontraremos revelaciones explícitas hechas por nuestro Señor a una humilde portavoz suya, el alma víctima Luisa Picarreta, titulado Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. A esta pequeña hija suya, recién nacida en el reino del divino querer, Jesús ha revelado el verdadero significado escatológico de la oración del Padre Nuestro por él compuesta y transmitida a todos nosotros a través del Evangelio de Mateo y de Lucas. Primera parte Maravillosas verdades que nuestro Señor le reveló a Luisa acerca del vivir en su voluntad y de cómo nos debemos disponer y poner en práctica lo que vamos conociendo, para lo cual es muy provechoso que hagamos nuestras reflexiones y que poco a poco vayamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. Como todos sabemos, y el Padre lo acaba de recordar hace unos momentos, estamos iniciando prácticamente este último año de preparación para el jubileo del año 2000, que su santidad ha dispuesto para estos tiempos y este tercer año está dedicado al Padre. Entonces, es una llamada que el Papa nos da, es una idea o un programa que el Papa nos propone y que consiste fundamentalmente en que durante todo este año tengamos una conciencia y una atención especial en una actitud especial hacia el Padre, que si bien a lo largo de nuestra vida siempre la tenemos, pero no de una manera clara y como un objetivo concreto para llevar a cabo toda nuestra vida, sobre todo en este periodo. Entonces, con base o iluminando este año dedicado al Padre con todos los escritos y la doctrina del vivir en la divina voluntad, que tenemos, cómo podíamos, cómo podemos aprovechar todo este conocimiento que tenemos con los escritos de Luisa para vivir nuestro año dedicado al Padre. Pensemos qué ejemplo tenemos que tomar para este año dedicado al Padre, dónde lo podemos encontrar y de una manera perfecta. En Jesús, creen ustedes, que imaginen ustedes en tiempo de Jesús que el año 20 o 25 de su vida le hubiera dicho a la Santísima Virgen a Jesús, oye, este año hay que dedicarlo al Padre. Jesús, ¿qué le hubiera contestado? Ay, mamá, toda mi vida, para mí ha sido un año dedicado al Padre, toda la vida de Jesús fue un año dedicado al Padre. Desde el primer instante de su concepción hasta el último respiro que dio en la cruz fue un año dedicado a su Padre, un año de 33 años, es decir, toda su vida dedicada y dirigida a su Padre Celestial. Él siempre tenía fija la mirada en su Padre. Entonces, ese año de Jesús dedicado al Padre y cómo lo vivió, es decir, toda su vida, es lo que tenemos que tener realmente como ejemplo de cómo debemos vivir, no sólo este año dedicado al Padre, sino que toda nuestra vida de aquí en adelante sea un año, entre comillas, dedicado al Padre, es decir, una vida dedicada al Padre. Ese fue el año del Padre de Jesús, toda su vida. ¿Y en qué consistía? ¿Cómo vivía Él ante el Padre para realmente que fuera una actividad que daba vida a todo su año dedicado al Padre? Pues ya sabemos cuál fue la actividad interior de nuestro Señor, con su divinidad obrante en su humanidad. Esta actividad, por un lado, por una parte, digamos, viéndola hacia arriba, se dirigía en todo y continuamente al Padre, con la primera finalidad de dar la gloria y la correspondencia de amor a su Padre, a nuestro Padre, a nombre de toda la familia humana y de cada uno de nosotros, por todo lo que el Padre hizo en la creación y que toda la familia humana, tan ingratamente, habría casi desconocido y no había o habría dado su correspondencia de amor, de agradecimiento y de gloria por todo lo que el Padre en la creación había hecho en bien de cada uno de nosotros y de toda la familia humana. Esta era su primera actividad interior y continua. Él nos llevaba dentro de sí y no sólo nos llevaba dentro, sino que como nos llevaba dentro, hacía él ante su Padre lo que todos nosotros debíamos haber hecho. Así es como él vivía su año dedicado al Padre. Esa era la primera parte de su obra, que dirigida hacia el Padre, era la obra de la glorificación. La otra parte de su obrar, ese su obrar, que sería como un manto que sube hacia arriba y que baja hacia nosotros, en esa segunda parte, en esa segunda finalidad de todo su obrar, se dirigía hacia nosotros, sufriendo todas nuestras penas, perdonando todos nuestros pecados, expiando ante el Padre, de nuevo, expiando ante el Padre todos nuestros pecados. Y esto lo hacía continuamente. Como les digo y les repito, no es que esto lo haya hecho solamente algún año de su vida que dedicara de una manera especial al Padre, sino toda su vida hizo esto. Y lo resumió para que lo aprendiéramos en el Padre Nuestro. Vamos a recordar el Padre Nuestro, que normalmente lo rezamos tan de pasada y tan por arriba. Primero, los apóstoles le dicen, Señor, enséñanos a rezar como rezas tú. Y ya sabemos que nuestro Señor les contesta enseñándoles y recitándoles las palabras del Padre Nuestro. No es que nuestro Señor hubiera inventado, entre comillas, el Padre Nuestro en ese momento, o que lo hubieran puesto en un aprieto, con una pregunta sorpresiva, y improvisadamente hubiera dado respuesta así para salir del paso. No, porque nuestro Señor les enseñó cómo rezaba Él, y en las palabras que les decía, y que todos conocemos, estaba el contenido de toda su actividad interior. Eso, cuando les enseñó el Padre Nuestro, podríamos decir, fue la inauguración del año del Padre, para los apóstoles, antes de el Padre Nuestro enseñado por Jesús, nadie osaba decirle Padre a Dios. Entonces, cuando enseñó el Padre Nuestro, fue cuando Jesús inauguró para los apóstoles el año del Padre. Año que todavía no termina, porque seguimos rezando Padre Nuestro. Nuestro Señor, entonces, lo primero que dice, como todos lo sabemos, Padre Nuestro. Por primera vez, se le llama Padre a Dios, con claridad. ¿Y lo hace quién? Quien tenía todo el derecho absoluto y divino, de llamar Padre al Padre Eterno, por derecho de naturaleza divina, y aprovechando esa, bueno, aprovechando entre comillas, esa su prerrogativa, y su condición de verdadero Dios y verdadero hombre, no quiso decirlo a nombre solo, como ya, a nombre de Él solo. Como ya decíamos, nos contenía dentro. Cuando Él dice con todo derecho, Padre Nuestro, conteniéndonos a todos dentro, nos da el derecho también a nosotros, de poder llamar Padre Nuestro en Jesús, a nuestro Padre Eterno. Lo siguiente, santificado sea tu nombre. Ahí está. Primera parte del Padre Nuestro, la obra de la glorificación, que Jesús había, o estaba haciendo al Padre, santificado, glorificado sea tu nombre. En ese momento, Nuestro Señor, al concretar en palabras, toda su actividad, nos enseña, que la primera parte, y la más importante de nuestra vida, debe ser, el santificado sea tu nombre. Porque como les decía, hace unos momentos, no es que Jesús en ese momento, inventó el Padre Nuestro, cuando se lo preguntaron los apóstoles. En ese momento, tal vez encontró las palabras, concretas, para recapitular, en dos palabras, toda su actividad interior. Nosotros somos dados, a decir palabras, como decimos nosotros mismos, palabras huecas. ¿Qué quieren decir palabras huecas? Palabras que no corresponden, o que no tienen, un contenido, que sea el sustancial, de la palabra. Porque una palabra sin contenido, es simplemente un ruido. Pero una palabra, con contenido, como es en Dios, es un acto. Entonces, en ese momento, Nuestro Señor encontraba palabras, para toda su actividad interior. Ya sabemos, también, podemos tomar como ejemplo, el fiat divino, en la creación. Como esa palabra fiat, no es una palabra hueca. Todo lo contrario. Es una palabra, que está vinculada, sustancialmente, con un acto. Es el ruido, que produce, un acto de Dios, la palabra fiat. Dios podía hacer, actos silenciosos, pero en el acto de la creación, aparte del acto creador, quiso hacer ruido, pronunciando la palabra fiat. Pero ese fiat, está unido sustancialmente, al acto creante. Entonces, ¿qué fue lo que, creó las cosas? Una palabra hueca, ¿no? Una palabra, sustancialmente unida, al acto creante. Lo mismo, nuestro Señor, cuando dice, santificado sea tu nombre, es algo así, como, una palabra, como el ruido, que produjo, en ese momento, toda su actividad, silenciosa, todos sus actos, silenciosos, de gloria, a su Padre, celestial, como les digo, a nombre de toda, la familia humana. Y que habían sido, actos silenciosos, nadie había oído, nada, de lo que estaba haciendo Jesús, en su interior. Y cuando, nuestro Señor, les dice, santificado sea tu nombre, les enseña, en ese momento, es, cuando hace, ruido, toda aquella, obra infinita, que Jesús había hecho, en su interior, hasta ese punto, y, ¿por qué no? Resumía, todo lo que haría, después también, a nosotros, nosotros decimos, vamos a enseñar, vamos a rezar, como Jesús nos enseñó, y más o menos, se dice, en la Santa Misa, recemos, como Jesús nos enseñó, pero a mí me parece, que hay que pasar, más allá, hay que pasar, al contenido, de Jesús, no nomás, a las palabras, que nos enseñó, debíamos decir, decir entonces, vamos a rezar, como Jesús, rezó, no sólo, como Jesús nos enseñó, a rezar, sino como él rezó, y estamos diciendo, que como rezó, pues con 33 años, de un año, dedicado a su padre, en el cual, lo glorificó, por todo, y luego, lo resumió, en dos palabras, santificado sea tu nombre, entonces, nuestro, santificado sea tu nombre, tiene que ir, enriqueciéndose, cada vez más, con esa vida, de unión, que tenemos, que llevar con Jesús, para hacer lo que hizo, no sólo, para decir, las palabras, que dijo, porque eso, hasta las grabadoras, las pueden repetir, el ruido, sino ir, formando en nosotros, ir, integrando en nosotros, toda la sustancia, que Jesús tenía, en esas palabras, que, en un momento, dijo, y que resumió, también, repito, toda su actividad, glorificadora, a su padre, en ese, año, de 33 años, que Jesús, dedicó, a su padre, y que luego, nos enseña, dos palabritas, santificado sea tu nombre, pero, mientras, nuestras palabras, enseñadas por Jesús, no vayan, enriqueciéndose, con el contenido, de Jesús, resumido, en sus palabras, pues, serán palabras huecas, vanas, y podemos repetirlas, millones y millones, de veces, entonces, más que preocuparnos, por repetirlas, incansablemente, vamos a preocuparnos, por darle sustancia, y cómo, les vamos a dar sustancia, cada vez mayor, uniéndonos, cada vez más, a Jesús, para que su año, aquel, dedicado al padre, sea, nuestro año, dedicado al padre, como rezaría, la Santísima Virgen, el padre nuestro, ¿saben cómo? Sin palabras, pero padres nuestros, vivos, cada acto, de la Santísima Virgen, era un padre, no, un año, dedicado al padre, en, en ella, estaba también, esa, actividad de Jesús, esa sustancia, que daba, a, las palabras, padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que le daban, la sustancia, de la oración, aunque no estuviera, rezando el padre nuestro, todo el día, estaba más que eso, lo estaba viviendo, la Santísima Virgen, y Jesús, tomando esta idea, sabían, rezar el padre nuestro, sin palabras, toda su vida, fue padre nuestro, y ahí, repito, es donde tenemos, que ir creciendo, no en el número, de palabras, sino en la sustancia, que contienen, esas palabras, toda la actividad, cada acto, de nuestro Señor, era un padre nuestro, en el Evangelio, en el Santo Evangelio, parece que nomás, rezó una vez, el padre nuestro, y efectivamente, tal vez, públicamente, y para efectos, de que quedara escrito, lo dijo una sola vez, pero, él no necesitaba, decir palabras, padre nuestro, santificado sea tu nombre, sino que, cada acto que hacía, en virtud de su divinidad, obrante en su humanidad, le comunicaban, la fuerza, la virtud, y la vida, del verdadero, santificado sea tu nombre, entonces, cada vez, que conocemos, una verdad de más, cada vez, que tenemos, un conocimiento mayor, acerca de lo que Jesús, hizo, y, lo repetimos, lo comprendemos, lo meditamos, lo profundizamos, y nos posesionamos, de eso, cada vez, nuestra vida, se va, haciendo, más, padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sin necesidad, de que lo recemos, 280 veces en el día, tal vez, nos bastaría, con, tomar esta actitud, durante este día, voy a enriquecer, mi acto, del santificado sea tu nombre, y en la noche, ya que voy a dormir, voy a decir esas palabras, para recapitular, todo lo que hice en el día, con dos palabras, se pueden imaginar, cómo, podríamos, darle, contenido, a, nuestros, padres nuestros, a nuestros, años, dedicados, al padre, y esto es, realmente, lo que Dios nos pide, como sabemos, no nos pide, la recitación, ininterrumpida, de palabras, y palabras, y palabras, lo que él, a donde quiere llevarnos, es a enriquecer, el contenido, de esas palabras, después, venga tu reino, venga tu reino, y que, resultaba lo mismo, Jesús era, un, venga tu reino, viviente, eran actos, que adquirían, el derecho, de reinar, como vida, en nosotros, cada acto, que Jesús hacía, entonces, no era Jesús, solo la súplica, del venga tu reino, sino la sustancia, del venga tu reino, porque cada acto, que hacía, gritaba, exigía, sus derechos, divinos, de hacerse vida, de nosotros, porque nos llevaba, adentro, en este venga tu reino, que corresponde, a toda, una actividad, interior, de Jesús, no a tres palabras, sino que son, resumidas, lo mismito, de toda la sustancia, de todos los actos, interiores, que hizo, eso es lo que pesa, y que quedan resumidas, en tres palabritas, venga tu reino, en realidad, podíamos pensar así, y esto es, desde un punto, como de una forma, pues así, humana, y sencilla, era como, si Jesús dijera, delante de su padre celestial, oye, ya para qué te rezo, el padre nuestro, si es pura, como dicen aquí, pura vida, entonces, lo concretó en palabras, fue para enseñándolos, a nosotros, porque delante del padre celestial, no necesitaba el dirigir, y resumir todo, en tres palabras, porque continuamente, era un santificado, sea tu nombre, y era un venga tu reino, viviente, y más en este punto, del venga tu reino, que claro, para qué venga tu reino, pues para el santificado, sea tu nombre, si se trata, de santificar, de glorificar, el nombre del padre, había que venir, el reino perdido por Adán, y lo siguiente, hágase tu voluntad, como decían en la tierra, para qué, para que el santificado, sea tu nombre, y en este venga tu reino, como lo mismo, no, lo mismo, de lo anterior, no son simples, tres palabras, y un deseo, o una súplica, sino mucho más que eso, la sustancia, del venga tu reino, empieza, por todos los actos, que Adán hizo, antes del pecado original, ya sabemos, que todo aquel periodo, primero de Adán, antes del pecado, fue hecho, en la unidad, de la divina voluntad, y todos aquellos actos, que Adán hizo, antes del pecado, dieron al padre, una gloria, y una plenitud, y totalidad, de gloria, y de bienes, al padre celestial, a grado tal, que un solo acto, de Adán, hecho, antes del pecado original, ha dado, a Dios, más gloria, que todos los actos, de toda la familia, humana, junta, pero que no lo ha hecho, en la unidad, con la potencia, con la santidad, de la divina voluntad, en él, un solo acto, de Adán, padre, cada acto, queremos hacernos, vida, de todas las criaturas, somos los actos, primeros, y primarios, de la familia humana, tenemos derecho, a hacernos vida, de toda la generación, humana, ahí empieza, el venga tu reino, la sustancia, del venga tu reino, en todos aquellos actos, de Adán, antes del pecado, ante el padre, claman, sus derechos, de hacerse vida, de toda la generación, humana, porque, esos actos, hechos por Adán, tenían que ser, los actos, en los cuales, nosotros debíamos, modelar nuestra vida, como hijos de Adán, para que en todos, el santificado, sea tu nombre, hubiera sido, una realidad, no de palabras, sino de sustancia, vital, y están exigiendo, y esperando, sus derechos, de hacerse vida, de nosotros, en el venga tu reino, están todos, los actos, de Jesús, y todas sus penas, porque en cada acto, y en cada pena, en la cima, de esos actos, estaba la súplica, de venga tu reino, que se restituya, la vida, de nuestra voluntad divina, como en el cielo, en la tierra, venga de nuevo, tu reino, se pueden imaginar, todos esos actos, de Jesús, que forman, repito, la sustancia, vital, del venga tu reino, y en esos actos, de Jesús, están inseparablemente, unidos, los actos, de nuestra madre santísima, que cada uno, cada pena, cada lágrima, cada oración, era, un, venga tu reino, ese venga tu reino, está ya, ahora enriquecido, con todas, las penas, de Luisa, con todos, sus sufrimientos, con tantas penas, de la privación, que solo ella, ha sufrido, en esos grados, tan, altos, de dolor, cada sacrificio, que hizo, para escribir, cada palabra, 64 años, de cama, esto en el exterior, y en el interior, tantos actos, hechos, por ella, en esta divina voluntad, que como misión, que como cabeza, de la misión, ella, los hizo todos, y los abarca a todos, y todos estos sacrificios, y actos de Luisa, piden, con lágrimas en los ojos, cada acto, hacerse vida de nosotros, entonces, cuánto pesa, este venga tu reino, que no contiene, este venga tu reino, la creación toda, gime con dolores de parto, queriendo dar los bienes, que contiene, y cada cosa de la creación, es un venga tu reino, es un grito, de venga tu reino, ven ustedes, de nuevo, que las tres palabras, venga tu reino, no son, tres palabras, que se siente, y digo, siente entre comillas, cuando uno, con este panorama, no solo, o mejor dicho, cuando dice, lentamente, venga tu reino, repite en ella, o tiene intención, de hacerlo, de repetir, todos los clamores, de todos los actos, de Adán antes del pecado, de todos los actos, de Jesús, de todas sus penas, de todos los actos, de la Santísima Virgen, de todos los actos, penas, sacrificios, sufrimientos de Luisa, y actos mismos, de Luisa, en la Divina Voluntad, que se siente, pues se siente, un peso, inmenso, que se le comunica, a esas tres palabras, de venga tu reino, nos deberíamos, como sentir, aplastados, triturados, cada vez que decimos, ya con esta idea, venga tu reino, es como si, sobre nosotros, estuvieran, toneladas, y toneladas, inmensísimas, de peticiones divinas, que se mueven, que, que son llamadas, a vida, en nuestras tres palabras, venga tu reino, teniendo, un alma, una persona, este contenido, en su vida, que enriquece, durante todo el día, con todos sus actos, interiores, uniéndose, a todos los actos, que forman, el venga tu reino, cuando en la noche, recapitulando todo, con atención, llama de nuevo, todos los actos, que hizo en el día, unidos a todos aquellos, que les digo, que forman el venga tu reino, y en la noche, dice, venga tu reino, yo no sé, cómo no se le cae, la casa encima, se sentiría, tan enriquecido, en su interior, cuando pronuncia, esas tres palabras, y, las recapitula, recapitula, en ellas, todo el obrar, de su día, en relación, al venga tu reino, creen ustedes, aquí, hasta donde vamos ahorita, que Dios puede quedar, sordo, o indiferente, ante este, venga tu reino, que contiene, esa sustancia, vital, de todos los actos, hechos por Adán, antes del pecado, los de Jesús, los de la Santísima Virgen, los de Luisa, pues, necesitaríamos, realmente, pensar en un Dios, extremadamente, sordo, extremadamente, insensible, extremadamente, indiferente, esto no es posible, por eso les decía, que había que, enriquecer, nuestro Padre Nuestro, no con más palabras, sino con más sustancia, con más contenido, vital, tomando, los, escritos de Luisa, y todo lo que Jesús, le ha revelado, para ir formando, en nosotros, toda esta parte, sustancial, vital, del Padre Nuestro, del santificado, sea tu nombre, y del venga a tu reino, no sé si ustedes, como yo, sientan ahora, como con esta meditación, con este pequeño repaso, de lo que hay, en la divina voluntad, sientan, como, el Padre Nuestro, que van a rezar en la noche, se está enriqueciendo, en este momento, de una manera, maravillosa, e inmensa, va a tener, un peso, en su interior, cuando enriquezcan, esas palabras, con todo, ese obrar, divino, para que hagamos, como Dios, en el sentido, en que, si bien, en la noche, decimos el ruido, de dos palabras, o de tres, pero lo que se mueve, no es la boca, sino, todos los actos, de nuestro día, y, junto con todos, los actos, que hemos hecho, en la divina voluntad, se ponen a aclamar, venga a tu reino, unidos, con todo, el contenido, del venga a tu reino, que Jesús, vino, de nuevo, a enriquecer, porque antes de Jesús, el venga a tu reino, no tenía, esta sustancia vital, primero, porque aquel periodo, de Adán, antes del pecado, quedaba, de todas maneras, inaccesible, a la criatura, segundo, no contaban, con, el venga a tu reino, enriquecido por Jesús, con toda su vida, su pasión, su muerte, entonces, si hubieran rezado, antes de Jesús, el venga a tu reino, era, un venga a tu reino, que tenía el peso, de una simple, plumita, en el aire, no tenía, contenido, pero una vez, que vino Jesús, y la Santísima Virgen, y nos, dejaron de nuevo, recapitulados, en ellos, el primer periodo, de Adán, y luego, ahora, con Luisa, cada vez, que decimos, el venga a tu reino, no es, lo mismo, que aquel, venga a tu reino, que hubieran dicho, en el, en los tiempos antiguos, antes de Jesús, luego viene, para no, ser demasiado, repetitivo, el hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra, es el modo, como el reino, se va, a desarrollar, ese venga a tu reino, pesadísimo, tiene, su, desarrollo, en el, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra, y aquí vemos, dos elementos, el hágase tu voluntad, el solo, hágase tu voluntad, y el otro, en el, como en el cielo, en la tierra, porque, porque nuestro señor, pedía ese reino, en el hágase tu voluntad, en su expresión, digamos, mínima, de salvación, y en el, como en el cielo, en la tierra, su expresión, máxima, de santificación, porque no hay, santidad, ni salvación, si la criatura, no hace, aún en el grado, mínimo, de resignación, la voluntad, de Dios, pero, hacer la voluntad, de Dios, resignadamente, no es como, sea, como en el cielo, en la tierra, aquí hay, dos programas, el hágase tu voluntad, que todos los cristianos, tienen que tener, como programa de vida, si no, ni salvación, hay, y en el, como en el cielo, en la tierra, es el efecto completo, del venga tu reino, como en el cielo, en la tierra, no nada más, como disposiciones, de salvación, mínimas, para todas las criaturas, después, de esta obra, de esto, que estamos diciendo, de cómo, está enriquecido, el venga tu reino, creen ustedes, que, todo ese tesoro, que forma, el venga tu reino, debía dar, solo como fruto, la salvación, el simple, hágase tu voluntad, pues no, porque todo ese, tesoro, que forma, el venga tu reino, no es solo, el hágase tu voluntad, sino la voluntad, de Dios, hecha como, en el cielo, en la tierra, y el venga tu reino, tenía que dar, frutos, de cumplimiento divino, no solo, de salvación, para la familia humana, sería realmente, como estamos, ahora, como estamos examinando esto, que un inmenso, e infinito tesoro, se conformara, con ganar, un centavo, de intereses, que un infinito tesoro, de vida, produjera, apenas una hierbita, de vida, y no, reprodujera, en los demás, lo que contiene, en sí mismo, cuál es el fruto, de esta, vamos a llamarle ahora, de esta madre, que se llama, el venga tu reino, cuál sería el hijo, de esta madre, que se llamara, venga tu reino, pues la vida misma, de esta madre, como en el cielo, en la tierra, bien, pues esto es, empezar a, iluminar, nuestro año del padre, que la iglesia nos pide, que tengamos esta actitud, con, el padre nuestro, y con la actitud, que Jesús tomó, y la actividad, que realizó, durante, la celebración, que él tuvo, de su año, del padre, que terminó, en la muerte de cruz, y en la resurrección, y en la死, y en la muerte de cruz, y en la muerte de cruz, Gracias.